Hola maestro Jiraiya, ¿podría ponerme atención ahora? Estoy desesperada porque me entrené un poco y usted es el único que puede hacer los sensei super sexy No es justo, ¿acaso estás riéndote de mí, Naruto? ¡Jutsu Sexy! ¿Qué? ¿Nada más? ¿Eso no fue mucho? ¡Oiga ese Jutsu! ¡Ya lo tengo dominado!